Estamos con el regidor Federico Morey Lavajos, regidor de la Municipalidad Distrital de San Juan. Regidor, ¿en qué comisión es usted? Bien, buenos días a todos tus seguidores. Presido una comisión que es la Comisión de Seguridad Ciudadana y Defensa Civil y Desastres. También estoy en la Comisión de Desarrollo Social y Económico. Ahí vamos trabajando. Regidor, ¿y la situación, por ejemplo, ya que está en la Comisión de Seguridad Ciudadana, los PIR, el PIR que está en Quistococha, hemos transitado por ahí y continúa vacío, poniendo en riesgo los equipos que se encuentran al interior? Bien, de poco a poco se están habilitando y activando todos los PIR que están ahorita en desuso. Inclusive ya las cámaras también están en un 89% más o menos activas, porque si bien es cierto, estuvieron malogrados como 30 cámaras, entonces ahorita ya están siendo arregladas y también ya están al servicio ya de la comunidad. ¿Tan rápido se malograron los regidores? ¿Esas cámaras no tienen ni un año? No, definitivamente esas cámaras han sido adquiridas por la gestión anterior, pero en su proceso se malograron y cuando la gestión actual entró, no podíamos tocar las cámaras porque tenían garantía. Entonces las empresas no se ubicaban para poder tener el acceso, así que tuvimos que esperar a que se cumpla el plazo y recién poder hacer uso de la mano técnica para poder mandarlos a arreglar. ¿Cuántas cámaras son en total? 60. Esas 60, el 50% estaban malogrados. Así es. Ahora, en la plaza Anita Cabrera hay una garita también, una especie de puesto de seguridad que está abandonado, es más, ahí está lleno de moho, están los servicios higiénicos también destrozados. ¿Sabe algo de eso? Ya, como le digo, toda expresión ha sido inventariada y a partir de ahora se está activando uno por uno y todo es cuestión de presupuesto de poco a poco para poder, si bien es cierto la comisión que presido, se tiene que coordinar, preguntar, indagar y hacer un seguimiento en qué proceso están los avances de esta parte de los establecimientos que sirven como acopio de seguridad. ¿Y han diseñado, están implementando alguna estrategia contra la delincuencia? Definitivamente en eso está trabajando, yo como regidor ahora acabo de pedir una información para ver el plan de trabajo. ¿Recién? No, 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 de emergencia porque esto se va incrementando, eso ya tiene un trabajo piloto del inicio que vienen haciendo seguimiento, y eso en su momento se va informando de poco a poco y se está viendo que se están dando resultados. ¿Y cómo evalúa hasta el momento la gestión del alcalde? Va avanzando de poco a poco porque, si bien es cierto, un cambio de gestión en un año no es fácil, te tienes que adaptar a muchas realidades que encuentras y de acuerdo a eso se puede ir estabilizando la situación. Ahora, también me dijo que está la comisión de riesgos y desastres o algo así. Claro, eso también va avanzando de poco a poco de acuerdo con las circunstancias, pero ya trabajando con una situación de prevención. El local, por ejemplo, el local institucional, que es un local alquilado, ¿tiene varios espacios, digamos, que ponen en riesgo a la población? El cielo raso, me acuerdo que conversé con el alcalde, ¿ya lo solucionaron? No, creo que en eso está porque hace poco preguntamos nuevamente porque, inclusive del pintado y de la seguridad con los que trabajamos, nosotros particularmente no hacemos permanencia ahí, solo cuando tenemos sesión de consejo o alguna comisión urgente. Pero como ciudadano, como poblador de San Juan, supongo que esos temas también son de preocupación de usted, más aún que regidor. Por supuesto que sí. En eso está. El alcalde dijo que está viendo el presupuesto porque es un presupuesto bastante alto, porque si bien es cierto, es la infraestructura donde actualmente está la municipalidad de San Juan, y ya tiene muchísimos años y va degastándose, y no es propio, es alquilado. Muchas gracias. A usted.